hola a todo el mundo soy D1 Egomateron y este es mi canal de youtube el día de hoy es un vídeo sobre el Inboxing de una de las figuras que sale en el tiempo que es Celestia que salió o el día 21 quizá del día 21 de noviembre de 2018 aquí como se dan cuenta que viene todo viene toalla con la caja rainbow pinky pie floreshy apple rarity ya no quedan tantas rarities spike luna celestia secora cherry y cadence por cierto secora ya salió siendo hoy el día 23 pero ya salió esta se suponía que salía el 28 que era secora en centro mayor no hay de esta pero no está Celestia está secora como vemos el paquete aquí están las colecciones del tiempo tiempo 2018 voy a proceder a quitarle con las amigas tijeras esta Celestia la conseguí en el centro comercial del túnel todas las figuras vienen con su respectivo libro o como el caso de opción del hasta el más del son siempre ser Rarity, Rainbow Dash, aquí está Rainbow Dash, aquí está Rainbow y aquí está Flush, una magia de amistad, descubrí una realidad aumentada, ah cierto esto se puede escanear, se me olvidaba, esto se puede escanear, y tiene una hoja en blanco, Hasbro y 2017 copyright, aquí está el copyright 2017, es una historia, si me supongo que sobre, si es la historia de cuando Twilight va a Ponyville por primera vez, es un libro que habla sobre eso, habla sobre eso, habla que está en la alcaldía, aquí está Nightmare Moon, está la mantícora, está como en el capitulo, va como en el capitulo del castillo de las dos hermanas, está Nightmare Moon, a ver si la logra enfocar, creo que ahí la logra enfocar, aquí está Nightmare Moon, tú allá enfrentándose, Celestia, Celestia y las Meme 6, y está en español, está todo habla en español, por si alguien le interesa coccionarlo, y está en Colombia, anda y mira aquí está, personaliza tu propio Pony, esta es Bon Bon, esta es Bon Bon, o Sweetie Drums, y tiene las restricciones del app, como descargarlo, aquí está, aquí vemos a Celestia, y vemos a la mismísima Celestia, se supone que se puede escanear, haré otro video sobre ello, por el momento hasta aquí lo dejo, para que, bueno, para mostrarles como veía, el, este, uy, aquí viene Cascadeo, mmm, me imagino que es como, esto sale en el periódico El Tiempo, pero está en el éxito de aquí, Colombia, pues debe ser que se golpeó, menos mal no está rota la sala, y según lo que me dijeron varios compañeros de Unis Bogotá, que Celestia es la más grande, según, aquí sale que, según es la más grande, figura de, de 6 a 8 centímetros de alto, aproximadamente, mira, aquí está mi mano, este es el tamaño de mi mano, los dedos, mira el tamaño que tiene, así que es grande, y hasta acá lo dejo el video, ya haré otro video con la, con la app, si logro, si logro hacerlo, o si no, pues hasta llegué, y bueno, eso sería todo, aquí está, el libro, la bolsa donde venía, con todos los personajes, faltan, estas dos que salgan, que es, Cherubi, y, que ítems, no sé si logré conseguirme a que ítems, valen 16.900, aquí está el precio, vale 16.900 pesos colombiano, y, está con Celestia, soy de uno, Ego Materon, y este es mi canal en YouTube, hasta la próxima.